La Policía Nacional incautó varias canecas que contenían precursores químicos. Se presume que su destino era Colombia. Este producto es utilizado en el procesamiento y refinación de la droga. Efectivos de la Policía Nacional decomisaron 61 canecas que contenían precursores químicos utilizados usualmente en el refinamiento de la droga, que eran movilizados a bordo de este camión. Con un operativo conjunto con las Fuerzas Armadas y Policías Antinarcóticos se realizó operativos de interdicción en la cual fue detenido el vehículo que vemos en la parte posterior en la cual se encontró químicos, producto de los cuales eran traídos desde la ciudad de Quevedo hasta esta zona de aquí de Esmeraldas. El Teniente Coronel Freddy Goyes habla sobre los resultados obtenidos en la correspondiente prueba de campo. Las mismas que presumiblemente son ácidos sulfúricos se les han hecho las pruebas de campo respectivas determinando este químico. Presumiblemente este químico fue traído acá a la zona norte. Desconocemos, pero creemos que podrían ser llevadas a la zona norte del país. Presumiblemente tal vez se ha transportado al sector de Colombia. En el operativo se logró la detención de dos personas con fines investigativos puesto que eran los encargados de movilizar los precursores químicos. Así es, tenemos dos detenidos. El nombre es del señor Rosado Quiroz Roberto Antonio que tiene antecedentes penales y el señor Álvarez Serna Manuel Camilo. El primero es conductor, el segundo era el acompañante del camión. ¿En qué condiciones se encontró el camión? Bueno, el vehículo venía circulando, ahí se le hizo la interdicción, en ese momento se le hizo el chequeo respectivo y obviamente se procedió a la detención de las dos personas con los químicos. Con cámara de Steven Rivera, Carlos Sosa, Telecosta.